Ven, esto es una cumbia y este ritmo te está llevando a bailar Dudo Ven, con un acorde tan simple ya te lleva a otro planeta Esto es lo que es el poder de la música Pero bueno, adorar a Dios con pop yo no lo veo necesario Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo Mirar como te miro esta Lo que te lleva la bachata es a ese baile medio caliente por decirlo así Entonces si automáticamente yo voy a la iglesia y vamos a adorar a Dios con bachata Y nos encontramos con esto Y yo ya quiero bailar Lo que estamos viendo es que esto te dan ganas de darte la cabeza contra la pared Porque el corazón empieza a tomar otra dinámica El señor en este momento te quiere decir ¿Se entiende? Es exactamente lo mismo Es la música secular que lo han metido en la iglesia cristiana Y te quieren hacer creer de que es algo divino, que es algo espiritual ¡Es tan cual! ¡Es tan cual! ¡Es tan cual! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a continuar con esto que se llama Reformando la iglesia Yo sé que hicimos un video donde he tenido algunas críticas de algunos reformadores Donde me dicen que yo no soy reformado y cosas así Pero bueno, ¿cuál es la idea de estas cosas? Que vamos al desorden de las iglesias en las que estamos viviendo Entonces tratamos de llevar un poquito una lógica en cuanto a la adoración En cuanto a la alabanza, en cuanto a la oración Después vamos a ir viendo todo lo que es doctrina, la gracia En qué se diferencian todo lo que es la doctrina reformada Entonces lo que estamos analizando ahora es la alabanza Que es lo más catastrófico que podemos encontrar en la mayoría de las iglesias Porque lo único que estamos viendo es que es un lugar para bailar Para divertirse, para saltar, para ir a un recital o cosas así Y bueno, el último video que habíamos hecho Que habíamos visto Que tenía que ver con la alabanza en la iglesia Y los tipos de instrumentos Qué tipo de instrumentos había Y muchos me preguntaban No, 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 pero a Dios le agrada tal música A Dios le gusta tal ritmo Entonces hay personas que te dicen Por ejemplo, hagan de cuenta que yo digo Bueno, yo a mí me gusta el heavy metal cristiano Para cantar en la iglesia Va a venir algún dinosaurio de hace 40 años Eso es del diablo Porque en mis tiempos se escuchaba otra cosa Y por ahí que en los tiempos del hombre De la persona que se escuchaban Por ahí era una comparsita Por ahí era un folclore Por ahí era algo que tenía que ver con su época Pero siguen siendo ritmos Eso es lo que no entienden Entonces muchas personas hoy en día Que dicen No, el reggaetón cristiano No es bueno para adorar a Dios Ah, sí ¿Y con qué adoras a Dios? Con Marcos Witt Pero Marcos Witt hace baladas Que también es ritmo Entonces partimos donde A Dios le agrada los ritmos Esto es lo que vamos a tratar de analizar hoy Y esto es lo que ustedes dirán No lo sé, tú dime Porque claro, nosotros vamos a las iglesias Y absorbemos todo lo que nos brindan Desde la iglesia Pero bueno Para esto tenemos que analizar un poco Cómo funciona la música Para qué sirve Cuál es el desenfoque De los ritmos A los que nos puede llevar A una falsa adoración O a una adoración pagana Que es lo peor que nos puede pasar Que es lo que vemos En la mayoría de las iglesias Las adoraciones paganas Son un culto pagano Donde es igual que un baile Pero le ponen letritas De que aman a Cristo Y cosas así Pero bueno Eso es paganismo puro Bueno, pero Vamos a analizar un poquito Porque hoy vamos a analizar Los ritmos Y vamos a ver algunos Algunos ritmos Vamos a analizar un poquito Pero bueno La música se divide En tres partes Se divide en ritmo En armonía Y en melodía Esto es lo que es Lo que se compone Como música ¿Qué es el ritmo? Bueno El ritmo es un sistema organizado Que va a tener Un compás Y que va a tener Un tempo ¿Qué sería esto? El tiempo tiene que ver Con la velocidad Por ejemplo Yo estoy hablando En una velocidad ¿Puedo hablar más rápido? Hola, ¿qué tal? Buenas noches Puedo hablar mucho más rápido La velocidad O puedo hablar mucho más lento Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Bueno, entonces Tiene que ver con La velocidad Pero todo esto Se lo vamos a atribuir A lo que es el ritmo Se lo vamos a atribuir Que está hecho Para la carne ¿Se entiende? Para la carne Mi carne me pide ritmos Y ahora vamos a analizar Que esto lo vamos a identificar Principalmente Con los instrumentos De percusión Los instrumentos De percusión Que ahora vamos a ver Algunos Nos va a mostrar De que nos va a querer Llevar a bailar A danzar Esto es lo que es la carne Por eso los ritmos Provienen del hombre Que no está mal Que escuchemos O que bailemos No estoy diciendo eso El tema es que En la iglesia No es para adorar Con ritmos Porque tiene que ver Con que proviene Del mundo Entonces También tenemos Por otro lado Lo que es la armonía La armonía Tiene que ver Con una relación De sonidos Entre sí Acá es donde vamos a ver Que están formados Por acorde ¿Qué sería un acorde? Que en el mismo tiempo Suenan varias notas Al mismo tiempo Entonces un acorde De guitarra O algo Tiene que ver Con la arquitectura De las notas Bueno Cuando vemos Con esto Que tiene que ver Con algo matemático Por decirlo así Que vamos a encontrar Acordes mayores Acordes menores Yo sé que hay gente Que por ahí no entiende Y parecería que estamos Hablando en chino Pero ya voy a hacer Otro video Analizando de Lo que es la armonía Hoy vamos a ver El ritmo Hoy vamos a ver Lo que es El cuerpo y la carne Entonces Cuando vemos La armonía Tiene que ver Con el espíritu Esto es lo que vamos a ver La parte espiritual Y después tenemos Por otra parte La melodía La melodía Ya tiene que ver Con que nos está Contando algo Ya tiene que ver Con que las voces Están contando algo Que tiene una melodía Y que tiene que ver Con algo creativo Por ejemplo Un acorde Suena una nota Mayor o menor Y punto Pero dentro de esa nota Puedo crear algo Puedo crear unas melodías Que lleguen a tocar Notas sensibles Del corazón Te puede generar alegría Entonces ahí Donde está La parte artística Y donde ya le da La identidad A la canción Esto no es algo Matemático No es como un acorde Que es un acorde Y punto Sino que ya tiene que ver Con la creatividad Y esto ya tiene que ver Con el alma Por eso vamos a ver Que por ejemplo Escuchamos canciones Y ya te hacen llorar Solamente por escucharlas O solamente por silbarlas ¿Se entiende? Por ejemplo ¿Mirá la canción De Titanic? De Leonardo DiCaprio ¿Por qué genera Tanta tristeza Esa canción? Y bueno Porque se pinchó El barco Y murieron todos Y fue una historia De amor Y la película Y todo eso Entonces hay una melodía Que te lleva a ese recuerdo Que te lleva a esa escena Y te quiere hacer llorar Y este es el problema Y la trampa Que hay en muchas iglesias Que te quieren hacer llorar Para que piensen Que es la presencia de Dios Pero bueno Eso lo vamos a analizar En otro estudio Hoy vamos a analizar Todo lo que es ritmos Entonces vamos a ver Instrumentos musicales Cómo es la arquitectura De la música Y con qué objetivo Hacen esto Así que bueno Vamos a ver Algunos instrumentos musicales Bueno miren Acá tenemos un instrumento De percusión Estos son los timbales El timbal se llama Acá en Argentina Se le dice la timbaleta Y es algo muy utilizado Para lo que es cumbia Hoy en día Acá en Argentina Es muy utilizado Estos instrumentos Para la cumbia Tiene que ver Con algo cultural Y fíjense Lo que es el ritmo Y qué es lo que te va A llevar Lo que tocan Fíjense Escuchen Solamente el ritmo Escuchen Ven Esto es una cumbia Y este ritmo Te está llevando a bailar El baile El baile no es lo mío Mis queridos hermanos Yo soy de madera Bailando Le pongo ganas Pero no soy bueno No vivo la música Sí para tocar Y estas cosas Me gusta analizar Qué sé yo Por ejemplo Acá tenemos Una buena timbaleta LP Estas son matador Que son muy buenas Acá tienen unas campanas Estos encerros Se llaman block Y lo que estamos viendo Vayan block Se llaman Y lo que estamos viendo Un platillo Este es el instrumento De percusión Que te lleva al ritmo Fíjense Cómo Cómo te está llevando El ritmo A bailar Solamente la timbaleta Detrás tiene Música Que es cumbia Pero es como para acompañar Miren Ven cómo te lleva Al baile Entonces Fíjense Que esto Inconscientemente Este ritmo El tac Chiquitac Chiquitac Ya automáticamente Yo Como argentino Me lleva este tipo de música Que es música popular Esto rápidamente Me hace acordar A mis épocas Cuando salían temas de moda Cuando íbamos a bailar Y todo Entonces te lleva A recuerdos Te lleva A querer bailar A querer divertirte A otros Lo lleva A querer fumar A querer tomar A otros Lo lleva A querer adulterar Porque Tiene que ver Con algo Secular Y tiene que ver Con la música Del mundo No estoy diciendo Es música Es un instrumento Lo de afuera No contamina Pero el tema Es que esto No lo podemos Llevar a la iglesia Y estoy diciendo Que todo este tipo De música Te puede llevar A ese tipo De recuerdos Y que es lo que Estamos viendo Si vos estás En una iglesia Y están adorando Con cumbia Lo que menos Vas a querer hacer Es adorar a Dios Lo que menos Quieres hacer Es arrepentirte De tus pecados Porque estás bailando Fíjense Se entiende Inconscientemente Me lleva A bailar A la alegría Entonces Obviamente Que la alabanza Va a estar bloqueada Por lo que es el ritmo Porque me están llevando A querer bailar Y este es el peligro De las iglesias Y de los ritmos Entonces Acá estamos viendo Un ritmo Que es la cumbia La cumbia Te lleva a bailar Te lleva a la diversión A tomar cerveza A cantar entre amigos Y a seducir mujeres Es cultural esto Es lo que por lo menos En Argentina se utiliza Pero en todas partes del mundo Está lleno de ritmos Entonces acá estamos viendo Que llevar cumbia En el día del culto público No sé si es el lugar Si llegas a tu casa Escucha Cumbia No tiene nada de malo Que escuche La música es para el alma Para deleitarse No tiene nada de malo Porque es música Uno se puede deleitar En la música En el arte En muchas cosas Y la música Buenísimo Gloria a Dios Pero el tema es que No se puede adorar con esto No se pueden cantar alabanzas Al ritmo de cumbia Porque está distorsionado Pero bueno Fíjense Que suena lindo Bueno Ven Entonces Esto te va a llevar solamente A que en la iglesia Quieras bailar Bueno Miren este baterista Este es un genio Me encanta Porque a ver Mis queridos hermanos Yo era sonidista Yo estudié ingeniería Para grabación Amo Todo lo que son los instrumentos No es que los odio Amo Me encanta ver Estas baterías Que están bien afinadas Que están bien amplificadas Que tienen los micrófonos Correctamente Que suena perfecto Que están Bateristas profesionales Amo El buen sonido La calidad Y todas estas cosas El tema Es que no es un lugar Para ir a la iglesia Y a llevar ritmos Y a distorsionar La alabanza ¿Se entiende? Entonces fíjense Este baterista me encanta Este es el baterista De Michael Jackson Pero fíjense Como Te lleva solamente La base A otra cosa Fíjense Que si queremos adorar Con una base así Como te va a desenfocar De la adoración Y te va a llevar A otra cosa Miren Escuchen Fíjense que ahí solamente Tenemos una base Estos son bases De batería Entonces solamente Está sonando El bombo El hi-ha Que son No serían los címbalos Que estuvimos estudiando En el último estudio Sino que tiene que ver Con algo parecido Dos platillos juntos Y el redoblante Y el redoblante Entonces solamente La base Fíjense que te está Llevando a algo Solamente la base ¿Y a qué? Y a Michael Jackson Que tenemos Un genio Te lleva a querer bailar Fíjense que te lleva A escucharlo Y decir Wow Y lo tenés a Michael Jackson Bailando Automáticamente Se entiende Arrepentirnos De nuestros pecados Analizar la letra Si estoy escuchando El ritmo de Michael Jackson En una alabanza Se entiende por eso Los ritmos Y fíjense como pasamos De la cumbia A lo que es el pop Esto es pop Escuchen Que locura Fíjense que ahora Aparece solamente el bajo Y hace Tum 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 Y solamente con eso Que son Acordes simples Estamos viendo Una batería Que está haciendo base Que no hace Más que otra cosa Pero ya te lleva a volar Porque ya tenés La puesta en escena De Michael Jackson Que baila como Uno de los mejores Bailarines de la historia Yo creo Y que te lleva A esas sensaciones De decir Wow Que lindo Michael Jackson Entonces Vos al escuchar esto Por más que estés Cantando arriba Amo a Cristo O la gloria Es para Dios No Yo estoy haciendo El bailecito De Michael Jackson No tomo Ni una gota de alcohol Ni me tomo Una cosa para dormir Ni nada Estoy Tuviste Tuviste Se entiende Yo estoy haciendo La caminata lunar Y todas esas cosas Entonces Ahí es donde Se desvía Lo que es La adoración A Cristo Con lo que es La música pagana No está mal Por ejemplo Hay personas que Les gusta Michael Jackson Y si es un gran talentoso Era un hombre Que tenía mucho talento Y nos gozamos De decir Wow El señor Como dotó De talento A estas personas Está bien bailar Si que tiene de malo Es bueno Es bueno para la salud Para la memoria Al hacer coreografías Y todo No tiene nada de malo No es pecado bailar El problema es todo lo que Conllevaría detrás Si uno tiene tentaciones Con estas cosas Pero bueno Ahí estamos viendo Lo que es como un ritmo Te lleva a otra cosa Te desenfoca de una adoración Si estás poniendo esto En la iglesia Y acá estamos hablando De las bases Las bases Entonces acá tenemos batería Tenemos un bajo Y nada más Pero estas bases Lo pueden llevar tranquilamente Como alabanza Cambiarle un poquito La letra O algunas armonías Y estás escuchando lo mismo Porque tu oído Está familiarizado Con la música Del mundo Entonces Ustedes se creen Que Dios se goza Con cumbia Es decir Ay que lindo Como va adoran Con cumbia Yo creo que no Porque Dios es espíritu No es carne Los ritmos Es para la carne Entonces Ustedes se creen Que Dios se goza Con Michael Jackson Y con esta música Son ritmos Dios no se va a gozar De los ritmos Entonces cuando me preguntan Que ritmo le agrada a Dios Y no se si está pidiendo ritmos Porque cada uno Va a poner el ritmo Según la cultura Que haya nacido Al que le gusta el pop Va a adorar a Dios con pop Al que le gusta la cumbia Va a adorar a Dios con cumbia Y ya se pierde el hilo De la adoración Ven con un acorde Tan simple Ya te lleva A otro planeta Esto es lo que es El poder de la música Pero bueno Adorar a Dios con pop Yo no lo veo Necesario ¿Por qué esta agresión? Bueno miren Acá tenemos Lo que es un instrumento De percusión Y este es el bongo El bongo también Es un instrumento De percusión Y es para la carne También es para el ritmo Y fíjense Que acá hay un tipo De ritmos Que es bachata Fíjense entonces Podemos adorar a Dios Con bachata Porque Dios se agrada De todas las cosas Obviamente Pero a ver Vamos a escuchar un poquito Está de moda Lo que es la bachata Culturalmente En Argentina Bueno Es como una moda Nada más No es que se lleva Pero hay países Que principalmente Los países latinos Que son muy salseros Que son muy de la bachata De estos instrumentos De percusiones Con tumbadoras Con bongo Y todo este tipo de cosas Y esto te lleva Lo que es la bachata Y este tipo de música A un baile Y bastante sensual Por ejemplo Acá en Argentina Lo cultural es la cumbia Que es más para bailar Para divertirse Para levantar las manos Hacer Bueno Pero esto ya tiene que ver Con un baile Donde ya bailan Un poquito más abrazados Donde ya tienen No sé Tienen otro mambo Yo no entiendo mucho De baile Pero lo que te lleva La bachata Es a ese baile Medio caliente Por decirlo así ¿Se entiende? Díganme si estoy equivocado Pero esto es lo que te lleva A la carne Esto es lo que te lleva A este ritmo Entonces si automáticamente Yo voy a la iglesia Y vamos a adorar a Dios Con bachata Y nos encontramos Con esto Y yo ya quiero bailar Yo ya no quiero adorar Yo quiero bailar Encima Recuerden de que las iglesias Dejan la vida Por tener un gran sonido Sonidos con parlantes Que tienen buenos graves Que tienen buenos agudos Que tienen un sonido envolvente Entonces el sonido Es muy agradable Entonces cuando se escucha Cualquier alabanza Con este tipo de música Suena muy lindo Es como un baile Entonces es agradable al oído Pero el objetivo Es que se pierde El foco de adoración Porque quieren bailar Y quieren bachata Entonces ese es el problema ¿Se entiende de los ritmos? Entonces acá fíjense Como tenemos culturalmente Otro tipo de ritmos Entonces la pregunta sería ¿Cuál es el ritmo ¿Cuál es el ritmo que le agrada a Dios? ¿No será que tenemos que meter A todo en una sola bolsa Del ritmo Y que todos los ritmos No sé si te lo está pidiendo Dios Y que por ahí te está pidiendo Una adoración Que sea Todo el pueblo A una sola voz No sé Por ahí capaz que está pidiendo eso El señor Pero bueno Ahí estamos viendo La bachata Que te lleva A cada uno Le llevará algún recuerdo Le llevará el oído A algo vivido Y esto es lo que hace El ritmo Miren Acá tenemos lo que es El octapad Este es un Que dice Base de cumbia Un Roland SPD-SX Muy bien Acá tenemos un octapad Esto es como una batería electrónica Acá se tienen grabados Algunos tienen como grabados Y seteados Unos sonidos Entonces se configura Y se toca de ahí Y ahí salen los sonidos Bueno Fíjense para que vean Lo que es El octapad Que estos son los instrumentos Que se utilizan Para el bombo Y para el hi-ha Prácticamente El bombo Es fundamental Para los ritmos Porque es el sonido grave Y fíjense Que cuando vemos Que por ejemplo El bombo Está Tiene que ver Con las pulsaciones Cardíacas Primero El bombo Ya cuando nacemos Nacemos con el sonido Del corazón De nuestra madre Ya nacemos con el sonido Del bombeo del corazón El tuc 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 Entonces Es algo que ya Uno ya Desde que nació Que tiene instalado Este sonido Y lo que vamos a ver Es que el bombo Si controlamos Las pulsaciones Cardíacas Con el bombo El corazón Va a ir Al ritmo del bombo Entonces Cuando va a un ritmo El corazón El corazón Se empieza a adaptar Y por eso Es que ya Automáticamente Nos adaptamos Al ritmo Fíjense Por ejemplo Ven cada uno De estos parches Lo que hace Es que tiene Un sonido grabado Ahí estaba Una especie De tumbadora electrónica Y ahí estamos viendo Un hi-ham Y un bombo Ven ahí Lo estaba probando Ven como pega El bombo Ahí está tocando El hi-ham Y el bombo Y en el medio Está metiendo Una tumbadora Entre medio En el huequito Miren Escuchen Esto es solamente Una base Y a esto Le sumamos Un sonido Profesional Y esto Te vuela la cabeza Ese mismo bombo El corazón Te empieza a palpitar ¿Se entiende? Entonces Automáticamente Cuando escucho Y este ritmo Es un ritmo de cumbia Ven Esto ya me dan ganas De bailar solamente Con esto Con esto quiero bailar Con esto Mi cuerpo pide salsa Dirían las canciones Entonces Este es el problema De la manipulación Que hay en las iglesias falsas Donde te ponen música Con el bombo Muy fuerte En todas estas iglesias El bombo va a ser Lo más fuerte que suene Y no es casualidad Porque está hecho Para manipular tus sentidos Para que tu corazón Empiece Allá A entrar En una En una sensación De De movimiento De ya Empiezan a manipular Los sentidos En simples palabras ¿Ven? Ven Ahí tenemos El ritmo del bombo Que se va a adaptar A nuestro corazón Pero ¿Saben qué es lo que pasa? Así como estamos viendo A este ritmo Que nuestro corazón Se empieza a adaptar A una cumbia A bailar O a lo que sea También Lo que tiene que ver Con el tempo Recuerden que es la velocidad También va a manipular Nuestros sentidos Acá tenemos una música Ya más agresiva Una música más fuerte Ya tiene que ver Con una velocidad mayor Y van a ver Que este tipo de ritmos Con el bombo Y con todas las alteraciones Va a llevar a que la gente Se empiece a volver loca Escuchen Ven Acá tenemos ya Un sonido más pesado Un sonido más Más Bueno Más pesado Pero ¿Qué vemos acá? Lo que estamos viendo Es que esto Te dan ganas De darte la cabeza Contra la pared Porque el corazón Empieza a tomar Otra dinámica ¿Se entiende? Porque ya las pulsaciones Y todo ya empieza A llevarme a este ritmo Por eso Cuando gente Toca en este tipo De música Empiezan a polear Entre ellos Empiezan a matar Porque fíjense A lo que te lleva Me encanta El sonido de batería Me encanta La afinación Cómo suena La calidad La calidad De los bateristas Todo me encanta Pero no es para Llevarlo a la iglesia Está bien que por ahí Hay iglesias que hacen Heavy metal Y todas esas cosas Pero el tema Es que te va a querer Llevar a querer Poguear A querer Empujarte con todos A sacudir la cabeza Entonces ¿Cómo vas a adorar A Dios Si estás sacudiendo La cabeza? ¿Se entiende? Entonces acá estamos Viendo una música Más pesada Que tiene que ver Con los ritmos Y yo sé que muchas Personas van a decir No, yo cantar Cumbia El hombre de Galilea En cumbia Eso sí es espiritual Y esto es satánico No, es lo mismo Son ritmos Son diferentes tipos De ritmos Cultura Tiempo Donde cosas que hoy Se están tocando En otro tiempo Era imposible Y escuchar hoy Música de antes Decimos Ay, qué viejo Entonces Pero sigue siendo ritmo Nada más que eso Me encanta Me encanta Porque suena Suena power Pero no es para Alabar en la iglesia Con este tipo de música Porque uno está Empezando a manipular Porque en la iglesia Te empiezan a manipular Los sentidos Y ahora Vamos a ir al ritmo Por excelencia Que utilizan En todas las iglesias En la actualidad Que esto es lo que piensan Que realmente A Dios le agrada Y que son las baladas Que son baladas Que son música romántica Y que muchos piensan De que Dios es romántico Y le gusta la música romántica Entonces esto también Tiene un ritmo Y fíjense Que así como pasamos De estar a 2000 Con ese ritmo power Pesado Con el bombo Bien al frente Acá también Fíjense Como van a bajar Las pulsaciones Y te van a llevar A una atmósfera espiritual Escuchen Ven Ahí estamos viendo Que ni empieza Pero solamente Está acompañando Pero cuando aparece El bombo Es ahí donde empiezan Esas sensaciones Que le da a la carne Por eso los ritmos Son para la carne Ven Ahí ya el bombo Ya tiene otro tempo Tiene otra velocidad Se entiende Tiene un ritmo Más lento Y esto ya te lleva A pensar Que podemos adorar Porque claro Ahora las pulsaciones Ya son más lentas Entonces arriba Fíjense acá Esto tiene que ver Una música secular Pero arriba De este ritmo De este tiempo Hacen exactamente Lo mismo Nada más que Le cambian un poquito La letra Y arriba Le ponen palabras Con algún locutor O algunos Que están ministrando Dicen Y que fíjense Que por ejemplo Hablan así ¿Se entiende? Es exactamente Lo mismo Es la música secular Que lo han metido En la iglesia cristiana Y te quieren hacer creer De que es algo divino Que es algo espiritual Y el señor me dice Que en este momento Ya no sufrirás más Porque a partir de ahora A partir de ahora Se entiende Son muy básicos Son muy fáciles Las cosas Como engañan a la gente Entonces Este ritmo Es por excelencia El que utilizan Los sistemas religiosos Y que piensan Que esto sí Es la adoración correcta Y fíjense Que ahora Entendiendo un poquito Cómo funciona La música secular Los ritmos y todo Fíjense Cómo lo aplicamos En la iglesia Miren Escuchen Se entiende Que estaba sonando Ahí Miren Escuchen Acá está un poquito Como más bajo ¿Qué les había dicho Acerca del bombo? Escuchen Acá El bombo El tiempo Fíjense El tiempo Cómo está más acelerado Miren Entonces Las pulsaciones Te llevan a qué? A saltar Se entiende Entonces Le ponen como Un suspenso De que no No suenan Los instrumentos No está la banda Sonando Pero sí que la batería Está llevando el tiempo Para que empiece Empiece con más fuerza Miren Y ahí empieza El rock and roll Ahí te hacen saltar Ahí en las iglesias Te hacen agitar ¿Ven? Entonces ahora Empiezan a saltar Y todos Abrazan y saltan ¿Y dónde está La adoración a Dios? Si lo único Que estás haciendo Le estás dando Rienda suelta Al entretenimiento A la carne ¿Ven? Entonces Y esto Creen la gente Que es espiritual Van a las iglesias Cantan esto Y Dios te dice Vos te fuiste a un baile No te fuiste a una iglesia Ni hablar de las letras Antibíblicas Que acá dicen Los muros caerán Y dicen No, es bíblico Porque Josué Gritó y cayó A los muros Sí, sí, dale Sigan así Se entiende Ahí ya está Toda la gente Saltando Son muy básicos Entonces viene Cualquier gente Y van a las iglesias Y los hacen saltar Por eso cuando se van Tienen la sensación De que Dios los llenó No, no es que Dios los llenó Es que fueron a un lugar Y saltaron Se sintieron alegres Le dijeron que se abracen Que salten Que sonrían Y se sintieron Un poquito mejor Después lloraron Se desahogaron Entonces se vuelven A su casa Y toda su vida Sigue igual Porque no conocen a Dios Entonces solamente Fueron manipulados Con el sonido Miren acá Tenemos luces de colores Tenemos gente modernita Que van a decir Ay bueno Pero estos no son religiosos Acá no veo a todos Que están con corbata Entonces Ante los ojos del hombre Es agradable Y le está llevando Una sensación De que está todo lindo ¿Ven? Bueno Lo mismo Entonces este tiempo Y este ritmo Es para saltar ¿Ustedes creen Que Dios está pidiendo Este ritmo? Entonces El tema del debate De que ¿Qué ritmo le gusta a Dios? Ninguno El ritmo es del hombre Se lo guarda para el hombre Escuchalo en tu casa Cuando tengan un cumpleaños Un casamiento Bailá Saltá Y cantá Estas canciones Buenísimas No estoy en contra De las canciones Esto si lo quieren escuchar En sus casas No tiene nada de malo Si lo querés escuchar En tu trabajo No tiene nada de malo Si a vos te gusta A mí no me gusta Porque son música A mí no me gusta Pero no tiene No hay problema Si escuchan esto Ahora En la iglesia No es un lugar Para estar cantando De esta manera Y miren Cómo vamos a pasar Del sistema religioso Que es la música Para saltar A lo que es La música para llorar Que estas son las baladas De nuevo estoy llorando Acá vamos a ver Lo que es la balada Y la música romántica Que muchos piensan Que es la que Realmente le gusta a Dios Y escuchen Miren Y esto está manipulado Porque fíjense Como del bombo De los muros caerán Se entiende Del ritmo Que era para saltar Ahora van a bajar Las pulsaciones Del corazón Que estaba acelerado Y vamos a Un tiempo más lento Y ahí vamos a empezar A llorar A tus pies Arde mi corazón ¿Ven? Entonces ahí tenemos El bombo A tus pies Tu 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 Se entiende Entonces esta música Te va a llevar a que Ahora estoy tranquilo Así como me estaba dando La cabeza contra la pared Con la música pesada Así como estaba Los saltitos Con el bombo El bombo es el que te determina Lo que es el ritmo El tiempo Y lo que van a ser Tus pulsaciones Entonces con este tipo de música Ya las pulsaciones El bombo te va a sonar fuerte Con mucho volumen Pero va a sonar Con un tiempo más lento Y el bombo Viene acompañado Del bajo Por eso Cuando suena el bombo Las tónicas Que es la nota principal De los acordes El bajo va a sonar Arriba del bombo Entonces Es una bomba Que te está pegando En el pecho Ya solamente la música ¿Ven? Lo mismo Balada del mundo Y arriba le ponemos Señor Te adoramos Te queremos Y esas cosas Y la gente empieza a llorar Esto es lo que está generando Este tipo de música Por ejemplo A este hombre Miren como piensa Que la presencia de Dios Está ahí Pero no No se da cuenta Que está siendo manipulado Por el sonido Por la puesta en escena Por las luces Por la música llorona ¿Me puedes señalar? Se entiende lo mismo Entonces Están siendo engañados Entonces Muchas personas ponen Este tipo de ritmos Para manipular los sentidos Y piensan que es la presencia de Dios Pero cuando estudiemos Lo que tiene que ver con la melodía Que es ahí donde aparece Sacamos el ritmo Y empezamos a poner melodías De pianos de fondo Cuando está predicando Ponemos un pianito Para que toquen Eso ya tiene que ver con la melodía Entonces Dios nos está pidiendo Que nos despojemos de estas cosas Para adorar a Dios ¿Cómo vamos a adorar a Dios Si tenemos toda esta parafernalia De equipos De sonido De músico De estadios ¿Cómo te vas a enfocar con Dios? Pero bueno Mis queridos hermanos Así pasaba el ritmo En la adoración Entonces Espero que se haya entendido Yo sé que van a aparecer Eruditos Donde van a decir No, el hermano Sebastián Pero bueno Lo que estamos tratando de hacer Es tratar de adorar un poquito Con excelencia Un poquito Cada vez mejor De esto se trata De ser reverente Es decir Que si estamos en iglesias falsas Que están haciendo lo que quieras Empezar a tener recaudos Empezar a orar más al Señor Para ver qué es lo que quiere Que hagamos en ese lugar Si nos quedamos Salimos Entonces Y tampoco no es el objetivo Que cierren las iglesias Y estas cosas Sino que reformar Empezar a ordenar Que lindo Que desde adentro de la iglesia Se empiecen a tratar estos temas Que decir Que ritmo Ah no El ritmo no Porque Dios no te pide ritmo Y cosas Y entender Y no que sean tan lelos De que vayan a cualquier lugar Y que coman todo lo que les dan Como sin preguntar Porque no hay que tocar al ungido Así que bueno Mis queridos hermanos Nos estamos viendo Y que Dios los bendiga a todos Chau, chau, chau Chau